¿De quién es este culo? El rapero ha posteado un video de un extracto de un track en la cuenta de Twitter del grupo, en la descripción del clip de 44 segundos se especifica, encontré esto mientras buscaba, este borrador estaba justo ahí, en la pantalla del ordenador que muestra el video se alcanza a ver un poco de lo que trata esta melodía, pues dice Flower Vocal Guide for You y 1802-13 que serían algunos de los detalles que se ven a simple vista. La canción que aparece en el post de Suga es el borrador de CSAO, que es una canción que se desprende del disco Love Yourself and Swear, que originalmente estaba planeada para hacer un track grupal, tal como lo dijo Jongi, también reveló que su nombre antes era Flower, pero los planes cambiaron, pues el chico de Daegu fue el intérprete en solitario de esta melodía. Las especulaciones están surgiendo cada vez más rápido. Durante el episodio de su programa de Rune más reciente, Suga interpretó una probadita de CSAO en su versión en inglés. Ahora todo esto está alterando a ARMY, pues el mixtape de Suga Agus D fue lanzado de sorpresa, pero el integrante de BTS lanzó algunas pistas antes de que el video del CD saliera oficialmente, y justo comenzó publicando algunos borradores de sus otras canciones. ¿Crees que pronto Suga le regale a sus fans su segundo mixtape? Y V gané el primer lugar en Ultimate Asian Herob por tercer año consecutivo. El miembro de BTS se ha coronado como el campeón de esta competencia, siendo este su tercer año consecutivo en alcanzar el número uno en el concurso gracias a los votos de los seguidores del grupo. Ultimate Asian Herob es una competencia donde miles de personas participan otorgando su voto al chico que les parece más atractivo, es decir, al que les ha robado el corazón. Han competido 100 hombres de origen asiático y para elegir al ganador se realizan encuestas a través de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Todos ellos son sumamente guapos y populares, por lo que la elección de los votos no es nada sencilla. Por supuesto que la popularidad y la belleza de los chicos de BTS los llevó a alcanzar altos puestos dentro de los resultados de esta competencia. Pero fue V quien tras llevarse nuevamente el número uno, obtuvo su lugar en el Salón de la Fama. Tras esta hazaña, ARMY celebró su triunfo utilizando varios hashtags, en el cual han incluido algunas fotografías y videos que permiten apreciar nuevamente la belleza de Taehyung y reafirmando las razones por las cuales se hizo creador de este premio durante 3 años hasta ahora. ¿Quién debería ganar el premio el siguiente año? Y BTS se pelea por la atención de Jungkook. BTS posee una gran amistad, los chicos han demostrado su admiración y hermandad que tienen entre ellos en diversas ocasiones. Incluso en su último álbum hay una canción llamada Friends. Sin embargo, hay ocasiones en las que suelen ponerse celosos unos de otros. Durante su video especial Golden Closet Film, grabado en la ciudad de Helsinki, Finlandia, en medio de las grabaciones del proyecto que realizó Jungkook, algunos de los integrantes querían salir en todas las tomas posibles. Algo parecido a lo que hicieron con Jin cuando trató de tomarse una selfie hace poco. En el video se aprecia que Jimin, Hoseok y Jin lucharon por salir a cuadro mientras que Kuki grababa. Aprovechando un viaje que realizó BTS a uno de los países nórdicos más bonitos, Jungkook realizó un emotivo video acompañado de la canción Twitch His Own. El idol no solo capturó a los hermosos momentos entre BTS, sino también las escenas de los celos que llegan a tener. Y fans celebran el aniversario de Just One Day, canción escrita por Suga. BTS se caracteriza por tener canciones y letras que han inspirado a ARMY. Los chicos se han ganado el corazón de las fans a través de su música. Justo hoy se cumple el aniversario de una de las canciones que más han conmovido al fandom y que podría ser un tema ideal en estos tiempos que atraviesan algunos de ellos ante la crisis de salud. Just One Day es un single incluido en el álbum Skull of Affair, escrito por Suga, y tiene un significado muy especial, valorar un día de vida para poder ser feliz, quizá con hacer lo que más te gusta, estar al lado de tus seres queridos o estar al lado de esa persona especial. La letra de Just One Day habla sobre tener la oportunidad de disfrutar del último día de tu vida y qué es lo que harías. Al parecer el idol escribió durante su tiempo de recuperación tras someterse a una operación por apendicitis. A través del hashtag 6YearsWithJustOneDay, ARMY ha compartido mensajes sobre la importancia de la canción, las voces de los chicos y su admiración por Suga, pues gracias a su gran talento, pudo crear una canción para dar ánimo a pesar de que se inspiró en un momento de debilidad. Y V sorprende a fan en Weavers al elegir el nombre de su nueva mascota. V de BTS tiene como una de sus redes sociales favoritas Weavers, donde ha seguido por millones de fans, algunos a quienes sigue de vuelta, gracias a lo cual pudo nombrar a la nueva mascota de una de ellas. La fan de V de BTS compartió en Weavers una fotografía de su nuevo cachorro y pidió a sus amigos que le ayudaran a nombrarlo, pues fue grande su sorpresa al ver que el mismo Taehyun comentó en su publicación. Taehyun, también conocido como V, sugirió el nombre de Gnoma, que combina las palabras negro y boca, y como era de esperarse su fan eligió su sugerencia como el nombre de su nueva mascota. El gesto amable de V de BTS no terminó ahí, pues le pidió a su fan que publique fotografías de la mascota en Weavers con frecuencia, para que la idol pueda ver cómo va creciendo, ya que ama a los animales. Al igual que sus fans, el joven idol de BTS también disfruta de subir imágenes de su mascota Jontan, a través de su cuenta oficial en Weavers, donde sus fans también pueden ver a su pequeño perro Pomerania. V es famoso por su amor a los animales, que queda plasmado con cada nueva publicación de Jontan en Weavers, donde sus miles de fans ha descubierto el cariño que le tiene a su tierna pareja. En esta misma red social Weavers, el integrante de BTS ha compartido la historia de cómo adoptó a Jontan, a quien eligió porque tenía problemas de salud y parecía que necesitaba un abrazo. Desde que adoptó al pequeño Pomerania, V de BTS le ha dado todos los cuidados médicos y cariños necesarios para que Jontan recupere su buena salud y ánimo, y los clubes de Gangnam se han reabierto y están causando serias preocupaciones con respecto al COVID-19. Recientemente una publicación titulada La situación del club de Gangnam, que se reabrió después de un mes, se volvió viral en las comunidades en línea, mostrando la cantidad de personas que se reúnen para festejar en medio de la situación del corona. Tan pronto como los clubes abrieron nuevamente después del cierre de un mes, los jóvenes se alinearon frente a las puertas con esperanza de disfrutar su fin de semana. Lo que muchos internautas notaron fue que estaba muy cerca y que muchas personas ni siquiera usaban máscaras. Se informó que un número significativo de personas se reunieron también dentro de los clubes. Tan pronto como se publicaron las fotos, los internautas expresaron su desaprobación con comentarios como ¿La gente todavía no se despierta a la realidad? Me preocupa que los números vuelvan a subir y eso parece una mala idea. En respuesta del primer ministro, Junseg Jun expresó los peligros de este comportamiento y anunció que se pondrá en marcha un plan de fortalecimiento. A pesar de la recomendación de mantener la distancia física, las personas comienzan a reunirse en clubes y establecimientos de entretenimiento para adultos que han reabierto sus puertas. Los espacios cerrados como los clubes donde las personas están cerca plantean grandes preocupaciones. Nos preocupa que puedan crear esparcidores silenciosos. Como tal, discutiremos los planes de fortalecimiento para la aplicación del distanciamiento social físico en lugares como clubes y miembro de Supernova expuesto a reunirse con mujer que ofrecía servicios para adultos tras el resultado positivo de la prueba del COVID-19. Se ha revelado que la señora A, que es una suculenta empleada de un centro de entretenimiento para adultos, se confirmó para COVID-19 después de la reunión con John Hack de Supernova. Según el informe de News One, el 27º caso confirmado en Xochogu, Seúl, John Hack se reunió con el 44º caso confirmado la señora A el mes pasado. Se reveló que la señora A era una empleada en el establecimiento de entretenimiento para adultos y después de conocer a John Hack el 26 de marzo, comenzó a mostrar síntomas el 29 de marzo y el 1 de abril completó una prueba para el corona. Ella fue confirmada con el virus al día siguiente. John Hack comenzó a mostrar síntomas tres días después de regresar de Japón el 24 de marzo y al ser diagnosticado con el virus el 1 de abril, ha estado recibiendo tratamientos desde entonces. Tan pronto como dio positivo, se reveló su paradero, lo que expuso su reunión con una suculenta en el establecimiento de entretenimiento para adultos. La agencia de John Hack confirmó que sí se reunió con la señora A, pero que no entró y no recibió servicios de ella. Es cierto que se reunió con ella por un momento, pero no entró en el establecimiento de entretenimiento para adultos, pues él conoce a la señora A, así que se reunió con ella por un momento después del trabajo. Y los fanáticos notan algo embarazoso en el fondo de un Instagram en vivo de Monview de Mamamoo. Las chicas de Mamamoo son conocidas por ser abiertas con sus fans, pero pueden haber sido demasiado abiertas una vez más durante una transmisión en línea. Durante el Instagram en vivo de Monview jugó con diferentes filtros mientras se encontraba en el auto con Solar. Sin embargo, cuando el ángulo de la cámara cambió, los fanáticos notaron algo en el asiento trasero. Continuaron jugando con filtros como si no hubiera un sostén a la vista. Solar de repente se dio cuenta y de inmediato se avergonzó. Monview también se rió. Los fanáticos piensan que el contratiempo menor es adorable y totalmente de marca para Mamamoo. La ironía es que Mamamoo ha estado involucrado en muchos incidentes de moda relacionados con el sujetador, recibiendo reacciones violentas y elogios por sus elecciones por parte de los internautas coreanos. Cualquiera sea la postura, la actitud informal de Manview hacia los sujetadores es refrescante, ya que lo sucio o no es solo una prenda de vestir después de todo. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós! ¿De quién es este culo? ¡Es el culo de Jimin! ¡Suscríbete al canal!